Amigos y miren estoy acá, me encontré una tienda de artes y estoy encontrando por fin la marca más codiciada por nosotras, marca Cóndor, así que me voy a dar un gustico acá que ya lo estaba necesitando y voy a ver qué puedo escoger porque por mí me llevaría a toda esta tienda, pero pues hay que empezar a seleccionar lo que necesito como con más urgencia, así que quédense conmigo para que se antojen. Gracias por ver el video Miren lo que me compré, les voy a estar mostrando como la voy a ir llenando, una agenda organizadora muy bonita para planear los videos, lo que les voy a enseñar, las ideas nuevas, que este almacén me tiene, mejor dicho, enamorada, me va a tocar irme ya. Bueno y más o menos así es como llevo mi agenda, les voy a mostrar un poquito, esta agenda es súper bonita, tiene la pasta dura, una frase motivadora y en la parte de atrás es también muy bonita, además de eso es en pasta dura y el diseño es cosido, esto hace que evitemos la tentación de estarle arrancando las hojas. Está amarrada con una cinta, cosa que la hace súper femenina y súper tierna y lo primero que encontramos acá es este montón de posti en la parte de la pasta. Todo el tiempo encontramos frases motivadoras y aparte de eso yo decidí escribirle dos más, cosa que cada que yo la abra pueda leer esta frase y que me sirva de muchísima más motivación. Puse acá un numerito de contacto por si la pierdo y acá tiene unas noticas para decorar y recortar que apenas estoy empezando a usar, no las he quitado todas y unos adhesivos que son tan hermosos que da pesar quitarlos. Bueno, puse acá mi nombre simplemente y esta frasecita que fue la que quité de esta parte de acá me gustó muchísimo porque dice sonríe, sueña y ama. Creo que me define muchísimo. Acá decidí en la primera hojita poner varias cositas, cosa que cada que yo lo lea me convenza muchísimo más de ello y dejé el resto de la hoja porque voy a ir llenándola al paso que vaya trabajando. Acá tengo ideas para los videos del canal. Recuerden nuestro separador que hicimos, miren que lo estoy utilizando y bueno acá tengo más noticas. Acá lo separe con colorcitos, en esta parte tengo el tema de los pedidos pendientes y acá tengo otra separación. Esta es ideas para virtuales pagos y siempre dejo una cantidad de hojitas como para seguir llenando. Es más o menos así, es como he ido llenando la agenda de Qt. Me encanta esta marca, realmente es súper lindo los diseños, aparte de eso la calidad es espectacular. En la parte de atrás también tiene unas noticas. Y bueno, acá tengo todo el resto de las hojitas para seguir llenando durante este año que apenas comienza. Y la llevo siempre en mi mochila porque pues en la calle encuentro a veces inspiración para videos, encargos para realizar. Entonces debo tener siempre a la mano algo para anotar. Annota. 1 Ya butterach. 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2